Buenas gente, bienvenidos a lo que sería el episodio 51 de LAGCAST, podcast de la comunidad de LAGFIGHTER Chile. Tejé Salacio acá al micrófono y conmigo tal como siempre Jota Mides. ¿Cómo tenemos hartas cositas que hablar también, así que eso me tiene bien interesado? Sí, la verdad que fue una semana bien movida la última que pasó, más de lo que yo pensaba. Sí, es como que todos se pusieron de acuerdo, ya vamos a sacar nuestro anuncio de la nada esta semana en particular y salieron hartas cositas juntas. Sí, bueno, iba a estar bueno para andar teniendo hartos temas hoy día. Sí, por lo menos en ese ámbito yo creo que hay hartas cositas que ir comentando, y dentro de eso está lo que se le pasa con el multiversus, el COF-15 con la beta, las informaciones que se han dado con el proyecto L, un montón de L será, así que yo creo que deberíamos darle inmediatamente nomás para agarrar el ritmo del tema. Ya, pues dale nomás. Dale, dale. Empecemos con la sección de Noticias Varias directamente. Recordatorio típico de lo que es la sección de Noticias Varias. Esta es una sección donde nosotros agregamos temas que también ocurrieron estas dos semanas, pero que no necesariamente queremos darle tanto énfasis, o son informaciones que no requieren como tanto indagar, así que eso también lo vamos agregando en esta sección. Y para qué mejor que hablar de ese tipo de cosas con como hablar de el lanzamiento de los personajes de Pearl Hala. Pearl Hala hay un rival bastante fuerte en lo que es el ámbito de los juegos de pelea. Probablemente el título que le va mejor de todos los demás, y es como el que está más separado a todos. Y ahora tiene un nuevo crossover con personajes de Street Fighter. Street Fighter ahora pasó como que ha sido una franquicia que nunca tenía crossover y ahora está en todo. Sí, en todo caso. Está en todo ahora. Es como extraño pensar que funciona así ahora Street Fighter, pero imagino que la gracia es que están dándole un enfoque un poco más comercial al tema para tratar de... Oh, este personaje estuvo en X juegos, en volar le gusta para jugar Street Fighter o algo así. Sí, y también hay que recordar que ya desde que no está o no han habido hartos cambios con Street Fighter. Sí, no, sí. Yo creo que para bien, honestamente. Y es bueno ver que... Sí, absolutamente. Y es bueno ver que tengamos este tipo de cosas. Pearl Hala, como dije antes, es un título bastante competitivo en los temas de... de gente activa jugándolo y en el circuito que tiene. Entonces, tener más ojos en personajes de Street Fighter le hace bien al título. Y en el tema de Pearl Hala específicamente, ¿cuál es? ¿Son Ryu y Chun, como siempre? ¿O hay otro distinto? Son Ryu, Chun-Li y Akuma. Ah, Akuma. Sí, sí. Ahí a los tres lo agregaron y metieron un modo de juego que es como sin... Es como básicamente los tienes como a los personajes encerrados en un cuadro que tienen barras de vida. Como para aprovechar la temática de Street Fighter, así asumo. Ah, mira tú. No, no había cachado que el crossover era como tan involucrado. No, sí. De hecho es bastante. Anda, te metí al juego y en el menú te sale como cosas de... Como que le cambiaron el menú para que tenga como cosas de Street Fighter en los board y todo eso. Igual es como bien... Le pusieron como cariño a la cosa. Igual está bueno. Qué buena onda. Lo que sí es que me di cuenta de un detalle que yo, como no me meto mucho a jugar Pearl Hala, me di cuenta de un detalle bastante feo. No sé si... Es que... Para mí es feo, pero imagino que es como normal. Lo que pasa es que los personajes son súper caros. No había pensado en ese detalle. Pero es que como el free to play, según yo, en general ese juego es bien caro, ¿no? O sea, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, tú tienes un pack que es como el All Character Pass, que es como para tener todos los personajes base del Pearl Hala. Y después tú puedes comprar los crossovers con la currency del juego. Y ponte tú... Comprar uno de los personajes sale como 13 dólares. Ya claro, anda como DLC de Arxis, así. Claro. Pero es que me llamó mucha atención porque estoy... Creo que en realidad eso más que nada porque como estoy pensando en los juegos de pelea de acá, como los tradicionales, ahí como que ese tipo de precios son como más raros. Pero dentro de todo igual está bueno que exista y ojalá que le puedan sacar provecho a ese crossover. Y ojalá también que Street Fighter se saque más crossovers, todavía que se metan en todos lados. No me interesa. A lo más SNK. Sí. Bueno, al final también ahora la marca está en bastante mejor posición que hace unos años atrás para que estén con cosas. Claro, claro. Entonces, comentando respecto ahora a Nickelodeon, All-Stars Brawl. Han confirmado ahora el lanzamiento de contenido extra dentro del juego y gratuito. En este caso, trajes adicionales para todos los personajes. Ahí de a poquito están empezando a pulir el juego, lo cual es bien bueno. A poquito va ahí agregándole cositas adicionales. Yo creo que va bien encaminado eso. Han ido anunciando un par de cosas de los trajes que van a ir mostrando, pero por ahora no tienen una fecha concreta. Solo que van a haber lanzamientos de cosas adicionales a futuro. Sí, en general el Nickelodeon, bueno, se notaba desde el principio que era un proyecto como más chico. Pero bueno, más adelante vamos a hablar del multiverso. Yo creo que igual el hecho de que ese anuncio haya sido como con tanta bomba y platillo, por decirlo así. Quien sea que está encargado del Nickelodeon, tiene que haberse pegado la cachada. Que si le meten un poco de mal lucas, les puede salir aún... O sea, puede llegar aún más allá como juego, ¿cachai? Sí, sí. Mira, la verdad es que he visto muchos comentarios por sobre el Nickelodeon de que... Oh, no tiene voces, no se juega. Igual ese tema de las voces les pegó fuerte. Como que se nota que era un punto que la gente estaba esperando y no lo tenían. Pero es como un punto bien raro de que la gente esté criticando, buscando el porqué. Pero es como entendible. Es como el CF cuando no le dieron doblaje al inglés. Sí. ¿Sabes qué? Una buena comparación. Porque claro, en el caso de Nickelodeon, el marketing harto de factor nostalgia tiene. Ni las voces para algunos gringos, ¿cachai? Es como que el juego se nota que le falta algo, ¿me entendí? Es como muy evidente. Claro. Y ojalá que eso vaya arreglando. Yo en algún momento hice la comparativa con el Nickelodeon con el Power Rangers. Que tampoco tenía nada al principio y fueron agregándole cosas de a poco. Así que lo importante, más que cualquier otra cosa, es que la gente que está invirtiendo Lucas en ese juego tengan fe de que el proyecto pueda avanzar en el camino. Sí. No, ahí ojalá que pongan buenos DLC. Ya están poniendo así como los tipos, porque igual el juego como que descansa harto en los memes. Pero de repente como... No sé cómo será el tema de los mods, pero yo siempre me acuerdo así como el chamaquito que es como el traje de esponja así como con bling bling. Estaría bueno que sacase en ese. Sí, igual sí. Ojalá que puedan sacarle jugo al juego. Sí. Ya, entonces pasando a otro tema. Y ahora hablemos de otro juego que está bueno con los crossover. El Koff All-Stars. Que ahora sacó otro crossover más, pero ahora con Guilty Gear. Como más en la onda de Exarcy que de Stripe. Pero viene ahí que tengamos más personajes metidos en ese juego. En Koff All-Stars de todo, sí. Pues es como de cualquier cosa y ya está. Ese juego me llama calidad de la atención porque no es de SNK, pero yo creo que la gente de los juegos peleas asocian más el juego como si fuese una cosa casi que canon versus los mismos gachas SNK que SNK, ¿te acordás? Que tuvo el gacha... Bueno, no sé si todavía está, creo que todavía está el gacha de Metal Slug. ¿Te acordás? Sí. Que era como con los sprites de los Metal Slug de Gineo Geo, ¿cachai? Que ese es como el gacha principal en realidad de SNK, ¿cachai? Pero el All-Stars es un juego como licenciado. Pero en general como que no sé si como que por los crosstalkers, como mencionaste tú, siempre tiene más visibilidad. Pero la verdad que ahí SNK no se mete tanto porque en el fondo 100% lo que hacen los locos de Netmarble creo que se llaman los que hacen el juego. Me imagino que han estado bien preocupados de traer contenido nuevo y eso implica también ir llamando a otras compañías para ver si es que se suben al carro. Yo creo que quizá, claro, los que hicieron la licencia ahí para el juego se la jugaron bastante bien porque han tenido prácticamente casi todos los juegos como grandes de... Bueno, no diría todos, pero definitivamente juegos grandes de pelea han pasado por ahí. Ha pasado el Tekken, ha pasado el Dead or Alive, ahora el Guilty. Y fuera de eso también tuvieron estos locos de... Tuvieron hasta la WLF, pues bueno. Sí, pues si estuvo John Cena metido ahí también, pues qué grande. Es demasiado chistoso realmente eso, pero quizás es como el fuerte de ese juego. Sí, no, o sea, me he entretenido. Yo la verdad que lo jugaba harto hace un tiempo atrás, pero ya no tanto. Más que nada porque también chupa como batería, como esponja. Sí, o sea, bien por ello. La verdad, de repente igual los juegos de pelea como que siento que las compañías tienen que apoyarse en licenciar, gacha, crossover, porque los juegos de pelea para que estemos con cosas y nos dejan plata. Sí, pues ese es el tema. Oye, es muy importante también encontrar las maneras de como expandir tu IP a otros lados. Pues sí que si hay más chances de crossover, yo no las descartaría. Sí, yo me pregunto si cuándo hay más crossover para It Beat Mr. Dead Spike San. ¿Cuándo Axis Tenware se va a poner las pilas con el verdadero juego de teléfono Dios? Está bien. No, pero... Ya, pero, pero. Hablando ya de otro crossover más místico, hace unos tiempitos atrás se cumplieron 10 años del lanzamiento de Marvel 3. El Ultimate Marvel 3 para ser específico, aunque en realidad Marvel 3 y Ultimate salieron en un lapso de tiempo bien similar. Sí, salieron dentro del mismo año. Esa fue la estafa más grande que he visto, loco. No, yo todavía me acuerdo. Sí. O sea, ellos siempre, o sea, ellos siempre los de Capcom dicen que fue por el tema del terremoto que le hizo cambiar los planes. Que tanto de verdad será, puta, no sé, porque igual Street Fighter, la verdad que también está en ese tiempo con el modelo de sacar los updates pagados. Quizás en vez de haberlo hecho en el mismo año hubiesen esperado un poco más, pero quizás la forma de hacerlo hubiese sido la misma igual. Me acuerdo que lo que pasó con eso es que salió el Marvel 3 y pasó casi nada, dos meses, e hicieron como un semi-anuncio del Ultimate Marvel y se filtraron todos los personajes. No me acuerdo por qué, fue por parece que fue por la página. Estaban filtradas todas las cosas. Yo lo que encontré que era como súper indecente en esa ocasión fue el tema que el DLC tenía que igual comparar a la Jill y al Shumacora, ¿te acordáis? Sí, esa cuestión de repente, me acuerdo que lo sacaron de venta también rápido. Bueno, como toda la licencia de Marvel, que tuvo Capcom de esa época, al final terminó todo eso muerto. Sí, no, pero en realidad Marvel 3 en general tiene un legado súper importante más allá de simplemente tener este tema de formato de pago medio extraño. En realidad es un juego que se vio involucrado en esta época de transición de los formatos de los juegos de pelea donde se hacía como venderte una copia nueva del juego en vez de sacarte un DLC. Ahí un tiempo más adelante ya como que mejoraron ese tema. Pero en realidad Marvel 3 yo creo que es un juego que a nivel de espectáculo fue bastante importante. En el sentido de que fue un juego que en la época donde estuvo presente trajo mucha competencia de otro tipo al título, al género digo. En el sentido de que fue muy dinámico y hubo bastante ojo en el juego. Para el público casual yo creo que le gustó bastante. Yo creo que también el, como se llama, lo mejor que hizo Infinite años después fue que el juego llegase a PC. También. La lata es que lo portearon así, fue un copy-paste, pero puta por último el juego está ahí. Claro, no, si de hecho eso también es importante mencionar por el lapso de tiempo donde los Marvel fueron desaparecidos del planeta y después volvieron en como una versión un poquito más mala. Y cómo olvidar también el poder online que tenía ese juego, una basura. Yo me acuerdo haber jugado a ese y el KOF XIII como uno tras del otro. Y después de haber jugado Persona 4 Arena y en esa época el Nesco de Arc, si será como, oh esta hueá es bacana, si se puede jugar Ranked. Y puta, claro, no sabían a que el Killer Instinct, porque no tenía Xbox, que en ese tiempo la estaba rompiéndolo. Ese era un juego jugable en línea, pero nadie lo jugó. Claro, claro. No, pero bueno, ahí simplemente para cerrar este temita rápido, qué buena que haya existido Marvel 3, obviamente tiene un futuro incierto ese título. Esperemos que pueda pasar en el futuro, ojalá que exista la oportunidad de volver o alternativamente que exista un título que lo reemplace. Cabe mencionar también Gran Valior de Ryota Mitsuma, que fue el director, creo, no sé si el productor, no, fue el productor de ese juego. De ese juego y de Tatsunoko, que el loco dice en las malas lenguas que o no le hizo a la cama dentro de Capcom y por eso se fue unos años después. Pero hasta el día de hoy el hueón cuando sale el tema de Marvel postea y es como, de hecho ahí también se estuvo pronunciando, 10 años de Marvel 3 decía, como, qué memoria han hecho ustedes. Ese loco se mandó pedazos de juego uno tras otro, así. No, sí, y fueron bien recordados. Yo creo que también un punto que me gusta harto del Marvel 3 es el estilo artístico que tiene. En comparación a, si lo paráis como al lado del Infinite, se nota que aleta como el estilo que tiene, onda, como que se nota que le tiene personalidad, por decirlo de una manera. Sí, no, lo hicieron súper bien. Yo honestamente soy más fanático del Tatsunoko como se ve que es el Marvel 3, pero ambos tenían, eran como, te digo, así como súper cohesivos desde la presentación de los menús, ¿cachai? Y el tema de las páginas sobre todo. Y los trailers postweb, los trailers de Marvel 3 fueron otro level. No, Capcom, no, la verdad es que Capcom en general, en ese lapso de tiempo, se sacaban unos trailers, tenerle vígidos. También los del Cross Tekken. Cross Tekken también tiene unos palpidos. Sí. Sí, era otra época. Sí, otra época, ya no salen esas cosas. Ahora son 20 segundos nomás en gameplay, un especial, un súper adiós. Claro, nos vemos en ocho meses. Ya, pero bueno, hablando de otros juegos antiguos también, llegó un nuevo pack de juegos para el sistema de retrocompatibilidad de la Xbox. Este es un supuesto rumor que hubo hace una semana atrás, al final es la verdad. Así que llegaron algunos juegos extra de Xbox y Xbox 360 a Xbox One. En este caso, si hablamos de títulos de pelea, sería el Doha Ultimate, el Trail 4, el Mortal 9 y el Mortal Kombat vs. DC. Sí. Igual algunos faltaron porque ahí decían que era el último, la última como, por decir así, grupo de juegos que van a añadir. Lo cual es igual un poco de penita, ¿cachai? Como que dijeron, ya vamos a hacer una última, hagamos una cuestión así, wow, se añadieron creo que como 70 juegos. Pero en términos de juegos de pelea, puta, a mí, por ejemplo, me da mucha lata que no haya estado en Dark Souls Resurrection, por ejemplo. Yo creo que fijo, porque también se mencionó en su, así como de pasada, que una de las razones por la que varios juegos no pudieron llegar al sistema de retrocompatibilidad era estrictamente por licencia. Igual, imagino que como que no querían nada. No, ahí definitivamente tiene que haber falta de querer, porque, por ejemplo, en el caso de los Doha, no sé si te acordás que mencionamos a la última cuando salió del rumor, que a mí me sorprendió mucho, la verdad, porque Doha tenía el tema de licencia de la música. Estos juegos tenían caletas de como grupo grande. En el caso del 3, por ejemplo, no, el 3 no es la versión gringa, pero el 4, creo. El 4 tenía un opening con Aerosmith Power, ¿cachai? Ahí alguien tiene que haber pagado una luga o algo por el estilo, pero se la jugaron, o sea, por todo lo malo que le hicieron a la franquicia con el 6, más que nada, ahí alguien dentro de COVID-TECMO se la tiene que haber jugado, así que bendiciones para esa persona. Y por el lado del Mortal, tenéis que pensar que el Mortal 9 tiene el... De hecho, ese juego ya no está disponible en Steam por el tema de los personajes DLC como el Jason, ¿no es el Jason en el que está en el 9? Sí, Jason. ¿Cachai? Y para jugársela, para tener la retrocompatibilidad, algo también tiene que haber habido de entremedio, ¿cachai? Así que como que es raro, porque este grupo tiene como unos juegos que eran súper difíciles, por decir así, licenciar o tenían como sus problemas, o sus trabas, y juegos como que no deberían tener nada de nada, nunca llegaron. Otro del Persona 4 Arena, el Ultimax, porque está solamente el normal y no el Ultimax. No, pero ¿sabéis qué? En el caso de Persona, yo de verdad creo que ahí por licenciamiento no los dejaron. Sí, en una de esas, bueno, no sé. Es como una data, porque el programa en sí es la raja, los juegos corren súper bien. Corren, de hecho, prácticamente nativos, y al final el Xbox One y el Xbox Series X es como el Xbox One con más hardware nomás. Pero bueno, o sea, yo por lo menos estoy contento porque los Doha ya no quedan así como súper olvidados. Ya sobre todo que Doha fue exclusivo para Xbox por muchos años. Y en el caso de los juegos de Netherrealm, puta, yo creo que igual es bacán para la gente que quizá en algún futuro, porque ya sea volver cada vez más difícil comprar el Mortal 9, o van a tener que verse obligados a piratearlo en Steam por lo menos. Pero por último tienen la opción de tener una consola ahí que lo va a soportar un par de años más. Imagínate a todos esos fans de Mortal Kombat vs. DC que van a poder jugarlo. Yo nunca jugué a ese juego, pero siempre le diría una cantidad de cagas que igual tiene sentido. Imagínate, claro, pues como un Mortal sin Fatality, sin Goar, sin... A mí no me gusta tanto eso, pero yo sé que hay gente que lo compra solo por eso. Imagínate como un Mortal Armageddon, pero más malo, y con un Netskot que básicamente te da un retraso de 3 segundos con alguien de tu misma región. Igual en esa época NRS era cualquier hueá en el término online, yo creo que pasaron... Ser un salto de los peores Netskot, uno de los mejores, que fue una cosa totalmente sorprendente. Igual bien sí que existen esos juegos. Si hablando del sistema de retrocompatibilidad que implementaron acá, me quedo igual con lata de que nunca llegaron a sacar los juegos de Cape, pero bueno, son cosas que eran más inevitables. Eso, pero es que siempre... O sea, no cabe ni mencionarlo, yo no lo menciono porque no me acuerdo de pelea, pero eso es pero lejos de las decepciones más grandes de todo el programa en sí. De hecho, creo que el único juego japonés como que no salió en Norteamérica que está ahí es el Steins Gate. Pero muchos otros juegos de Cape, sobre todo, que definieron mucho la 360, creo que solamente llegaron los de Xbox Live Arcade, como el Wwangi sería. A mí, lamentablemente, nos estábamos saliendo un poquito del tema, pero no importa. Yo creo que lo malo de todo esto es que hay uno de los juegos de Cape que no va a salir ahora de 360, porque va a estar pegado en la arcade, ¿no? El Saida y Toyo. Bueno, gracias a la EXA por eso. Y creo que también ahora se me ha olvidado que la EXA agarró a Kai Katana, así que ese otro juego también que no tiene por dónde. Poder a la EXA nomás. Ya, pero bueno, ahí si lo vemos un poco más positivo, hoy hablando de licencia, otro juego que llegó por el sistema de retrocompatibilidad, el juego de 50 Cent. Ah, sí, yo no lo he jugado, pero siempre como que hablan muy bien de él. ¿Dónde no sé cuánto? El 50 Cent Blood in the Sand. Claro. Yo lo jugué en su tiempo, es entretenido, es como un Gears, pero con 50 Cent y como terrible meme, así. No, es como, no te lo pudiste tomar en serio, es como divertido en ese sentido. Sí, no sé, era otra época como más experimental y se mandaron buenos juegos, la verdad. Si fuera de los juegos de pelada, tenían una selección de todas. Es como, por decir, claro, como te dije, o sea, el último push, pero se las mandaron. Quizá un juego emblemático que diría que faltó fue el Just the Ready of Future, pero ahí, como decías tú, no es como que no quiera Microsoft, quizá Sega no quería, por cualquiera que sea la razón. Claro, me imagino que hay hartos casos de compañías que dijeron, no, no queremos sacar esto porque lo podemos vender más a futuro. Sí, pero bueno, en el caso, por lo menos volviendo al dedo de la live, yo igual contento porque como esta cuestión funciona con los discos, de hecho a mi viejo, por ejemplo, le pedí que me compré el Doha Ultimate, que me lo compró usado allá en Canaria, y después me lo traes para Pascua, así que ahí está mi regalo Pascua. Un juego del 2000, ¿qué año? 2005. Cachao. Igual buena. Sí. Ya, pero bueno, con eso cerramos el tema del Xbox. Igual siempre agradecido por las cosas que ha hecho en general Microsoft con este tema de los juegos y la preservación. Lamentablemente es como, es poco probable que se pueda hacer como escala gigante, pero al menos hizo el esfuerzo y eso se respeta. Sí. Entonces, pasando a otro tema, Dragon Ball Fighters, llegando a las 8 millones de copias vendidas. El Goku a él le puso bueno, y ya terminó su ciclo de vida como normal, así que el que se mantenga vendiendo es impresionante. Sí, es el power de Goku. O sea, hay otros juegos de Goku que no venden tanto, pero en el caso de Dragon Ball Fighters, igual la presentación es muy como, es muy fiel a Dragon Ball, bueno, esa es la hueá. Yo creo que sí. Es como, dentro de todo, un juego que se ve muy llamativo, onda, como para llegar y jugarlo. Yo, la verdad, no soy tan fan de los otros juegos de Dragon Ball que hay actualmente, como este tema del Kakarot, o el que es como... ¿Cuál es el otro juego que es el que está activo, pero que es como de arena? Z, creo que se llama. Ese. En realidad, como que son como la misma onda, pero no siento que se llegue al mismo tema de representar la acción de Dragon Ball tan rápido. Onda, como que igual, es como que tenéis que pasar por hartas escalas, en vez de llegar y pegar nomás. Sí. No, yo la verdad, el Goku, como te digo, es un juego que sé que cambió para bien, porque mi impresión es cuando lo compré al principio no me gustó tanto. O sea, lo pasé bien y después como que se vio, se fue como muy obvio lo que le faltaba, ¿cachai? Que con el tiempo lo arreglaron. Es un juego que hasta tiene frame data en su modo training, ¿cachai? Que es una cosa que no muchos juegos hoy día pueden decir. Personalmente, ese sí es un juego al cual yo creo que vuelva, eso sí. Porque muchas cosas cambiaron desde que salió ahora. Igual agradezco que se hayan puesto como las pilas al final del ciclo para tirar un parche bien bueno al final. ¿Como post-season 3 estás diciendo? El último parche que tiraron, el que tenía la mecánica nueva que agregaron al final. Es que resulta que yo como que me acuerdo que el juego como que así la opinión pública cambió mucho cuando le agregaron el tema de las 3 assists, ¿cachai? Sí. Ese fue la season 3 según yo, pero no sé si está hablando de eso o después. No, lo que pasó es que cuando sacaron al Gogeta, el último personaje, después de eso hubo un parche en donde hicieron un montón de cambios de balance. Ese fue bastante bien recibido porque fue muy loco, onda como que cambiaron el juego entero así. Ay, te cachas. Bueno, es que igual también Goku tiene su... Claro, después de haber vendido 8 millones de copias es bastante, bastante la gente que lo juega. No necesariamente a nivel así como competitivo, pero el juego está ahí, ¿cachai? Siempre me llamó la atención de que Dragon Ball FighterZ era un juego en general que tenía mucha gente activa, pero no era ni la mitad metida en el tema este de torneo y cosas así. Era mucho, mucho público casual. Sí, pero al final igual yo creo que eso es como su ventaja, como que hicieron un juego que tuviera ese appeal casual, pero para los que quisieran jugar así suery, como dicen los gringos, también tenía eso, ¿cachai? Claro, y yo creo que igual es importante recordar que Fighters va a ser un punto bien importante dentro de como la historia de los juegos de pelea, solo porque hubo mucha gente que partió jugando juegos de pelea con Dragon Ball. Y eso yo creo que es muy relevante para el futuro, porque ahora algunos de esos pasaron a otros juegos y probablemente sigan pasando a otros juegos a futuro. A mucha gente se le olvidó también que, ¿cómo fue? El demo de Dragon Ball salió cuando salió el infinito, ¿no? Una cosa así. Parece que fue por ahí con la beta, ¿no? Sí. Sí. Algo fue que fueron literalmente el mismo fin de semana. De repente, a mí, yo como que digo, pucha, la memoria de la gente dicen como cuando salen, no sé si te has cachado, que de repente se hacen torneos de Marvel Infinite con pozos grandes a través de Twitch, como en el canal de Maximilio, cosas así. Y cuando termina la gente dice, ¿te ven que el infinito era bueno? No sé por qué, ¿qué pasó ahí? Que le dieron tan mala reputación y bla, bla, bla. Y puta, la gente no tiene... Cero memoria de cómo Dragon Ball salió muy cercano al infinito. Y todo el marketing siempre lo hizo como que, no sé si era porque la beta salió con anuncios de Infinite o cuando salió el Infinite en sí, hubo como un demo grande, algo pasó por ahí. Pero es impresionante como mucha gente se borcó al Dragon Ball por puro que no estaba gustando lo que está viendo el Marvel Infinite. Claro, es como que, oh, la cara de Chun-Li, no, el Dragon Ball. Sí, que hoy en día, claro, ya han pasado los años y ya la gente no se acuerda de esa hueá, pero Dragon Ball también fue un giro porque... No podría decir que Marvel mató a Marvel porque Marvel se mató solo, pero definitivamente como intentó llenar un nicho que en ese momento como que no había otra opción, me entendí, mucha gente decía como que, ah, esto es lo que nos toca con Marvel y de repente aparece Goku y Nakibet, pues tenía otra propuesta bastante más atractiva en ese entonces. Es como el equivalente a cuando estuvo todo este boom del rollback y el juego cuando salió con rollback ahí, vamos a darle nomás porque tiene rollback. Sí, una cosa por el estilo. Era como la cosa en boca y aparte del tema del 3 vs. 3, que cuando Marvel también cambió a 2 vs. 2, harta gente que no le gustó eso, mucha gente me acuerdo que no le gustó eso. Sí, al final el Marvel Infinite tenía sus puntos buenos, pero también tenía unas cosas que eran bien raras, como todo este sistema de libertad entre comillas del tag también era algo que no fue tan bien recibido. Sí. No, bueno, dentro de todo sea el Goku ya va a seguir como vendiendo copias seguramente. A mí lo que me queda de la incógnita es que si Bandai Namco va a tener las ganas de hacer un Goku 2 y si hace un Goku 2 lo va a hacer como en Netcode. De repente es difícil saber con todos los proyectos que tienen el System Works porque ya como que se están estirando tanto que no sé si la compañía va a tener que crecer de forma así docera o van a tener que empezar a decirle a la gente que no. Pero va a quedar solamente a esperar a ver qué pasa con el futuro de Goku. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Fighters saque un Fighter 2 onda, ya a Nika le sacan DLC al Fighter normal, pues ya no veo la ganancia ahí. Va a ser un juego nuevo sí o sí. Ahora el tema de cuándo, yo creo que falta caleta. Van a pasar un resto de tiempo para que saquen otro Dragon Ball de ese tipo. Claro, quizá como con una tech tipo Strive, porque Strive fue como un salto igual cualitativo dentro del estilo de Axis de hacer el juego de 3D. Claro. Pasemos entonces a otro juego Dark System, así como para hablar de eso rápidamente. Dentro del Red Bull Kumite, que entre paréntesis también ahí estuvo bien bueno, anunciaron el siguiente personaje del hotel Strive, el último que falta este año, que sería el Happy Chaos. Una selección bien safe, que realmente yo tenía pensado que iban a sacarla como un poquito antes, pero bueno que esté finalmente. ¿Cuáles son tus opiniones de Happy Chaos en este caso, J? Escucha, yo todavía no he visto la historia del Strive, bueno, yo soy de los hueones que me gustaba igual antes el lore del Guilty, y por puro no spoilearme por cosas, no he visto el trailer de este loco. No, yo la verdad tampoco he pescado el modo de historia, así que no tengo muchos documentos por ahí, y lo malo es que Arc System insiste en tirar trailer corto, entonces no podía sacar tanta información de ahí tampoco. Así como comentario me, yo lo único que te puedo decir es que el post que tiró Arc System con el anuncio de Happy Chaos tuvo menos likes y retuit que el post del Amor y Galliopio diciendo que quería jugar Happy Chaos. No, esa cuestión fue impresionante, ¿cuánto sacó? ¿Sacó como 7000 así? Fue más que el doble, fue una cosa que yo dije como, le la cagó el poder del marketing de las VTubers en el año 2021. Sí, onda, imagínate que Arc System como por su cuenta ya anunciaba a este mono, y viene una VTuber así y ya sale, me gusta el mono, ah, al esto, y ahí la publicidad más grande de todas. Sí, pero oye, es que no es hueveo que yo he visto, comentarios de gente que después de stream dice VTuber X jugó tal hueá, ah, es que se compra. Fue hueveo. Yo, ¿sabéis qué? Yo lo que no entiendo es que deberían aprovechar esta oportunidad y darle la acción anticipada al personaje. Es que igual pensemos que cuando, antes de que saliera el Stripe, los locos de Arc System ya estaban en esa, o sea, no es como que sea ajeno completamente. Quizás simplemente no han seguido capitalizando eso, pero igual yo me acuerdo, para la beta del Stripe hubieron hartos VTubers jugando. Eso sí, hubo harto movimiento de VTubers en la beta. El de repente con un feedback positivo, otras veces no, que lamentablemente como la cuestión estaba tan inestable, igual como que repercutó un poco ahí, pero no tanto. En general la gente se dio bien positiva con eso y le ayudó bastante en la promoción. Sí, yo diría que en el fondo como el gran aprendizaje de Arc System Works en los últimos años es cómo vender sus juegos, porque históricamente valían callampas en ese sentido. Sí, no, marketing era pésimo, y ahora aquí tienen comerciales para todo, un montonera de crossovers, promociones, así que igual han hecho buena pega. Tú habéis mencionado la zapatilla antes, ¿tú te acordás de esa hueá, cierto? ¿Cuál zapatilla? O creo que fue el Mungu que la posteó, porque yo pensaba que nadie se acordaba de esa hueá, pero yo me acuerdo también patente, que tú sabes que la cuenta de Twitter de Axis se funda el año 2013, creo, y fue el año que salió la versión de consola de Plus R, o sea, no Plus R, porque en ese entonces solamente salió para Xbox y para la PS3. Ah, ya, ya me acuerdo. ¿Te acordáis? Y que por muchos meses dejaron a gente esperando de cuándo iba a ser el update para saltar de ASP a Plus R. Y cuando sacaron el anuncio, fue literalmente un loco que escribió una zapatilla, Plus R llega el 23 de agosto. Esto fue una hueá así, pero así, terrible de kuma. Nada más. Solamente una foto de la zapatilla con el plumón. Sí, loco. El ARS sistema ha cambiado mucho. Y lo bueno es que igual han estado un poquito más tranquilos desde esa vez que les quitaron el check en Twitter. Ah, sí, sí, sí. Yo también me acuerdo de esa hueá. En general, yo por mucho tiempo no me gustó el marketing de Axis, pero parece que después de caerse los higos hartas veces, ya por último, por fin están cachando cómo hacerlo. Muy meme los cabros. Sí, yo diría que la única cuestión que hicieron, súper buena, que es una pena que le hayan dejado hacer, pero que fue como lejos de lo que más me gustó. Alguna vez fueron sus episodios que tuvieron del ARK Live. No sé si te acordáis de esa hueá. ¿Los stream que hicieron? Sí. Ellos tenían como un talk show que invitaron a gente de la FGC gringa a jugar BB-TAC. Una hueá que hizo eso. Solamente para vender al BB-TAC y otros juegos misceláneos como por ahí por el 2018. Me acuerdo que en una estuvo Jin Shen, ¿cierto? Sí, pues si estos locos trajeron a harta gente de la FGC gringa dentro y fuera de los que jugaban ARK System en ese entonces. No, me gusta ese tipo de iniciativas, pero imagino que no le salió muy rentable tampoco. Sí, yo creo que también fue más que nada porque como habían recién partido la división gringa, como para hacer networking o conocer gente fuera del espectro de los juegos de anime. Pero sí, o sea, como volviendo al tema actual, Happy Chaos seguramente va a ser un mono que también va a la gente que esté quizá no pescando mucho el Strive últimamente para que vuelvan a instalarlo y verlo. Yo personalmente, pucha, yo no creo que vuelva Strive hasta pasado el pase, porque como no he tenido tiempo de jugar el juego, hacer el modo de historias y en general mis dramas con mi computador que de repente juega bien y de repente no juega bien para nada el juego, ahí voy a ver cómo lo hago. Sí, o sea, yo igual voy a estar interesado ver qué sale de Happy Chaos. A lo mejor eso motiva un poco más al juego en general porque igual ha estado un poquito estancado. Ojalá que el lanzamiento de un personaje le ayude como a hacer movimientos, que eso es lo que importa. Es que quizá de repente acá en Chile nomás está como medio así, pero por lo que yo cacho, los gringos siguen jugando más que la creta. Sí, no sé, yo también creo lo mismo. Yo específicamente hablo de estancamiento local, no general. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, entonces, respecto a otro tema para seguir avanzando, actualizaciones de Flycast. En este caso vamos a hablar ahí un poquito de eso. Flycast Dojo continuando mejorando su sistema. Ahí para los que no sepan, Flycast Dojo es básicamente el emulador que está ocupando Fight Kit para tener rollback en los juegos de Naomi Dreamcast. En este caso, ahí el Bluminder estuvo poniendo algunas cosas en la nueva versión que tienen de Flycast Dojo, que es como la versión como stand-alone del emulador. Ahí están mejorando lo relacionado al modo espectador. Eso, y también están agregando la opción de ver los inputs en pantalla. Bueno, el modo espectador obviamente que es la parte más importante acá de este app. Claro, o sea, supone que la van a mejorar ahora, pero hay que ver, porque yo por lo menos he tenido hartos problemas con Fight Kit en general en la parte de Flycast, porque de repente como que se sincroniza mucho más de lo que esperaba. Sí, yo la verdad que como sé que todo esto en desarrollo y la verdad que no he tenido mucho tiempo, no he pescado Fight Kit en general y Flycast, pero para nada. Sí, o sea, igual es bueno ver que avancen. Eso es importante. Si, onda, a mí el Fight Kit no me está funcionando muy bien, que digamos, pero hay gente que sí, así que lo bueno es que la han sacado provecho por ahora. Ojalá que después esté full style y podamos hacer cosas con el emulador, estaría bueno. Sí, por supuesto. O sea, ya el hecho de que estemos hablando de emulación de rollback, de Flycast, así como tan casual, año en lua, lo que alguna vez tuvimos. Sí, pues infinitamente. Piensa que ahora que se puede, no sé, cuando mejore un poco la cosa, se puede hacer una cuestión con Project Justice o Capcom vs.NK o Katsuki, estaría ahí entretenido. Sí, no, y de hecho la comunidad Katsuki es grande, yo creo que cualquiera de esas mejoras putas les va a ayudar más que la cresta. Cierto, sí, es verdad. Pero ahí, de momento, esas mejoras están en la build específica de Flycast Toyo. Al futuro después las van a ir implementando en Spiker, así que para que estén atentos. Claro. Ah, sí, lo que decía el Bluminder es que si pueden bajar para ayudarle, los que estén bien interesados en este tema, que vayan al Twitter de Bluminder y que bajen la beta para reportar cualquier cosa, a ver si le puede mejorar el este antes de que llegue a Flycast. Claro, porque al final del día estos son proyectos hechos por personas normales, no, pues tienen que buscar a gente que le ayude con el feedback y ir probando. Claro, claro. Bueno, y finalmente el anuncio de que este juego sigue con vida, el DNF Dilt. Bueno, la verdad es que no hay tanto de comentar acá porque, bueno, hace un año anunciaron este juego de Dungeon Fighter que va a estar desarrollado por Aitin en colaboración ahí con la parte de diseño del System. Y la verdad es que el título desapareció de la nada, así como que lo anunciaron, ya no decimos nada más y de la nada dijeron ya, darle nuevo. Pero en realidad es un trailer de como 30 segundos, entonces como que no hay tanto que hablar tampoco, simplemente sabemos que existe todavía. Claro, eso se llama el marketing de KOF XV cuando salió. Claro, entonces eso es como lo más cercano que se me ocurre, KOF XV. De hecho, KOF XV está como al mismo nivel de rapidez de anuncios con este juego. Y de hecho creo que, no, de hecho creo que KOF XV fue más lento todavía porque ahí sí que se demoraron en mostrar gameplay así como legal. Sí, porque primero fueron puros teasers de personajes y nadie cachaba cómo jugar y pasaron otros seis meses para recién entender el tema del gameplay, de los menú y otra cueva. Sí. Bueno, igual, DNF igual me interesa ver cómo será. Hay hartas cositas ahí que pueden ser bien interesantes. Ojalá que tenga rol para que el juego espeso, ya para mí es como esperable por defecto. Sí. Es más, de hecho, saludos para los panas de Comunidarksy que estos locos de repente se han mandado a entrevista. Y la última entrevista que tuvo con el Chini, el Chini le dijo como que él también lo veía como algo obvio. Como que no lo confirmó, pero de la boca él decía yo también me espero lo mismo, ¿cachai? Claro, sería bueno. Y lo importante ahora es que llegue el día donde finalmente nos puedan mostrar el juego como tal. Yo tengo muchas expectativas de esto porque ATIN igual se saca unos títulos bastante buenos. Entonces imagino que va a ser un juego de tele mucho más ablocado de lo que se está viendo ahora. Igual tengo como mis, no aprehensiones, pero mis dudas. Porque de repente ATIN como desarrollador no ha hecho como tantos proyectos donde... O sea, desde los días de Marvel 3, como hablábamos antes, que ellos no han hecho así como un proyecto donde ya han sido como casi que un panel principal. Y si tú mirás el tráiler de DNF Duel, aparece prácticamente como Nexon, que es como el dueño del IP. Neopley, que creo que Neopley es el desarrollador de Dungeon Fighter Online. Y Arxis. Y recién al final del tráiler veis como en una esquina ATIN, ¿cachai? Como que no figura tanto. Por eso de repente yo digo qué tan involucrados estarán en el proyecto ellos. ¿Será como por ejemplo el equivalente a cuando estaba Dims metido en Street Fighter 4 o algo así? Pucha, la verdad que yo creo que el mejor escenario como para todo el mundo sería que Arx System estuviera dando el soporte a hacer los monos, ¿cachai? Todo el tema más que nada técnico. Y que ATIN hicieran como el juego, como la parte... Como que ellos tuvieran el Battle Planner, por decirlo así. Porque como te tuve decir, los juegos de ATIN son bacanes. Son súper así, tienen puta... Bajo su resumen tiene Tatsunoko, tienen Bloody Roar, tienen el Marvel 3, ¿tienen cuál otro más? No, si tienen arte... El Fug, pues, weón. El Fug también fue ATIN, ¿no? Si tienen unos juegos así de todo lo que le pidáis. Y puta, claro, sería bacán porque también ahí también rompís con un poco de la canibalización que hace Arx System de sacar tantos juegos diseñados por ellos. Porque muchas veces tienen sistemas que como que se comparten entre sus juegos y como que se vuelve hasta un poco homogéneo, ¿cachai? Claro. La verdad es que dentro de todo me interesa que sea un juego como más alocado. Porque siento que los juegos de Arx System estos días están muy a la segura. Como que ya están cumpliendo con un rol específico esos juegos. Así que expandamos un poquito y tengamos otro rol de juego de otro lado, ¿cachai? Sí, y aparte como post-Granblue yo me digo como ¿qué tanto se puede diferenciar este juego de lo que ya han hecho? Entre Granblue, entre Goku, entre Strike, ¿cachai? Claro. No sé, eso también es bien importante. Siempre tratar de diferenciar todo porque para qué quiero... Yo, por ejemplo, uno está hablando harto de Dungeon Fighter como el Granblue 2. Pero en realidad yo no quiero un Granblue 2. No es necesario. Sí, para qué ver porque en el fondo ya estamos entrando en la era donde todo tiene que ser simple a lo más simple posible y bueno, no sé. Al final vamos a ver si es que uno de esos juegos no. Claramente. Ya, entonces con eso terminamos la sección de donde dices varia. Ahí hubieron hartas cositas que ir viendo pero ahora pasemos a otras cosas. Entre ellas, actividades. Hablemos un poquito de actividades que tengo que hacer a futuro en Blackfighter o cosas que estén ocurriendo alrededor. Ya, entonces. El domingo va a comenzar el primero de una serie de torneos que va a estar haciendo que van a tener premio. Afortunadamente con el pozo de Twitch que se juntó con los subs y el pozo que conseguí del levo de Granblue. Ahí hay un pozo bien bueno para hacer premio. Entonces voy a ir dividiéndolo y hacer varios torneos que tengan algún premio chico. Y en este caso voy a hacer uno de Futsis. Futsis Rollback Edition. El domingo. Así que si alguno quiere participar más que invitado. Es bien bueno el Futsis yo el recomiendo bastante. Y es bien barato así que no tengan drama en darle una prueba. Y con respecto a temas ajeno de esta semana esta semana es el BBO en Endeme y que también está eso para competencias offline de Undernight y Melty. Y también ha agregado a eso para parte online este sábado hay torneo de Granblue de Match and Mix a las 9 de la noche si no me equivoco. Así que hay hartas cositas que hacer este finde. Y ya para más adelante en realidad está la siguiente fecha del circuito de Melty Blot. Me toca a mí hacerlo esta vez. Y aparte de eso por temas de Lack Fighter tengo que cumplir con otra recompensa de puntos. Vamos a tener que revisar ese sistema de puntos porque está muy barato parece. Mucha gente estaba con muchas platas. ¿Te acordás que la otra vez Jota me hablaste de que te piden puros juegos de VTuber? Sí, estuviste con Minecraft ¿no? Sí, ahora viene Among Us. Y estamos cumpliendo todos los checks. ¿Cómo hablarías con el Lack Among Us para que no te caguen si es que estás streameando tú de tu punto de vista? Esa es la duda porque es que sabes que me preocupa de eso porque claro yo técnicamente puedo meterle el error stream pero el problema es que así no me interactúo con nadie igual como que lata. Sí, vas a tener que estar como se dice como te van a cagar toda la ronda nomás. Van a envitear un hueón y van a cachar al tiro igual lata. Cuando el Lack es sus. No, pero ahí voy a ver qué sale. De que va a salir va a salir pero tengo que agendarlo y después ver cómo lo armo. Y yo cacho que después de esto o en un tiempito más adelante voy a lo más probable es que cambie un poquito el sistema de puntos de la recompensa voy a hacer voy a ver cómo le hago me imagino lo que me imagino ahora mismo es que por ejemplo mantenga esta misma recompensa de los 50k pero que sea estrictamente de juegos de pelea y después una más cara que voy a hacer lo que sea. Yo voy a como digo ahorrar todo lo que sea necesario para que algún día salga la karaoke del Salasio. No, pero como así no estamos mal no, pero bueno ahí de momento esos son las actividades que tenemos agendadas por ahora hay otras cosas que queremos ir armando futuro pero por ahora no tengo mucho detalle que comentar ya pasemos entonces a los temas ahora sí temas principales de hoy y hablamos primero de un título que va a ser muy importante el próximo año el Multiversus ahí la confirmación final del Multiversus para el próximo año este es el rumor que estuvo en el podcast pasado de que iba a haber un título de Warner Brothers que supuestamente fue filtrado por el ¿quién lo filtró? ¿el Hungry Box? Pareciera, sí, pero esa cuestión tenía todo el olor de haber sido calculado Sí, es como que tenía toda la pinta de que fue publicidad nomás y al final le está funcionando de momento confirmaron ya la llegada del juego de Warner Bros Multiversus va a tener una montonera de personajes de IP igual relevantes para ello y van a tener todos voces de los actores auténticos de cada personaje así que igual eso es como un peso bien importante se nota que hay plata metida ahí y hubo una presentación mostrando el juego inicialmente Sí, hay más plata que la mierda porque no solamente eso sino que también tiene cross progression tiene va a tener server dedicado va a ser free to play o sea literalmente todas las weas que uno espera como un juego con hartas lucas detrás de él Lo único que me llamó la atención del trailer o de la presentación que hicieron respecto a Multiversus es que el juego sería terrible mal como que renderizaron mal el video y como que el juego sería lento sería como hacer ese bajo así sería bastante lento pero se nota que también es como así como cuando presentaron el Project L que vamos a hablar más rato tenía pinta de ser un vertical slice que es como cuando muestran un poquitito nomás de toda la cosa involucrada de cómo sería la experiencia del juego y quizá el framerate o como sea que tenga el tema ahí les dio lo mismo quizá ojalá que cuando tengan sus betas porque en la página tenían una como una cuestión para irse a un testeo ahí sea distinto ojalá claro y ahí aprovechando del punto que comentaste antes efectivamente este juego va a ser crossplay y cross progression así que está pensado para estar jugándose en cualquier parte así que ya con eso tienen un una cantidad de personas mucho más grande una población mucho más grande que puede estar participando en el matchmaking así que eso es bien positivo ahí el que haya financiado el juego le tiene que tener mucha fe tiene que gustarle mucho los memes de Shaggy como para haber puesto tantas lucas escucha y para qué hablar de Shaggy es otro instinto que bueno ahí yo diría que eso para mí es como la parte más detrimente que personalmente a mí no me llama tanto la atención el roster en sí como que tiraron todo ahí a la ensalada y ojalá a algún juego le guste a algunos los monos disponibles no sé o sea yo imagino que hay gente que tiene público ahí para harto de esos personajes a mí tampoco me llama mucha atención pero es bien variado en el sentido de que hay hartas cositas para gente más vieja y más joven sí sí al final como la como se llama los puntos positivos de los crossovers es eso mismo que en el fondo tengan para todo el tipo de gente diría que como igual parecido como el tema con el Nickelodeon se nota que igual la gente que está detrás del juego tiene como harto entusiasmo y como que se nota que nos están haciendo como por obligación el juego yo diría que quizás el Nickelodeon tiene un poquitito más de eso pero no es como que estos no tengan nada igual se nota que hay como pasión detrás del juego claro aunque igual así como simplemente basándose en lo que han mostrado hasta ahora siento que el Nickelodeon está tratando de ser más melee que este juego si seguramente si al final ahora que ya terminó el desarrollo de Smash yo creo que todos los años vais a estar hablando de un nuevo clon de Smash que van a tirarse como la compañía a competir ese pedazo de la torta por decirlo así sabéis que otro tema que igual me interesa de este juego es que si lo pensáis en realidad este juego no es tanto competencia al Smash y es más competencia al Brawlhalla el Brawlhalla también es 2v2 ¿o no? si también tiene esa onda si capacito si al final como que todos los platform fighters se están intentando posicionar como en un nicho yo personalmente encuentro igual bacán que como que hagan el formato estándar 2v2 a mi en general me gustan como los estándar los formatos como por decir así no estándar porque si te dan la opción de jugar las otras cosas haz lo que queráis ¿cachai? pero de repente cuando es como la parte por decir así de deportes de otra forma igual le da su su qué y un detalle también de eso mismo es que tienen el tema este de jugar 2v2 y también anunciaron el tema de rollback y entonces un punto que era muy importante de eso es que rollback en modo tag en los juegos no está funcionando muy bien actualmente en estos días como que esa tecnología no está tan tan sofisticada para el F para el P2P así que el que estén por servidor le ayuda bastante a seguir ese formato si es como la única forma la verdad yo no me imaginaría como podría pasar cuando uno de los cuatro tiene que ser el host ¿cachai? o sea en este caso tiene que ser o sí ser conservible onda que imagínate tener que predecir tres variables diferentes y después una jode no se embole no si ahí como se llama tienen que haber para intentar hacer eso para ser así ambiciosos tienen que haber lucas detrás pero bueno y hablando de esas lucas también igual creo que es importante hacer la mención de que claro ahora estamos hablando de un juego con rollback con servers pero Warner Brothers va a querer implementar servidores acá esa es la duda que yo tengo si no acá siempre somos como te digo la prioridad más baja así que por ahora más que nada mantener la expectativa en check y pensar que no y que si sale bacán pero si no como que sería más de lo mismo claro o sea la verdad es que si estamos hablando de que vamos a tener el server en Sudamérica y meten uno en Brasil no no hay problema de hecho vamos a tener el síndrome porque yo creo que esa es la parte más mala del sistema porque en realidad el rollback por server no es malo lo malo es que tiene que haber plata detrás y tienen que haber las ganas de que de que esté disponible para todo el mundo tiene que haber ruteo que valga la pena claro y en este caso no desconozco si es que Warner Brothers va a querer hacer eso pero bueno eso queda para futuro probablemente ya para la beta vamos a tener clara la película claro entonces pasando al siguiente tema el otro juego que también va a estar funcionando por servidores el proyecto L el proyecto L que finalmente volvió de la ceniza estuvo bastante hubo bastante poca información del juego por bastante tiempo ahí finalmente llegaron los canon a hacer información un poquito más detallada del juego y de cómo va a funcionar en este caso desde luego 2019 ¿no? más o menos no es igual fue bastante rato y la única vez que recuerdo que hubo información fue como de un de un clip así como puesto super a la rápida del proyecto L que tenía un estilo visual un poco distinto al que tienen ahora claro claro que se veía como más parecido al Rising Thunder en esa época claro se veía bastante parecido y ahora como que le pusieron otra onda al tono de los personajes y todo ahora tienes el shading igual yo creo que el estilo que tiene ahora mismo es mucho mejor sí lo exardificaron un poco claro sí y yo creo que eso es bueno porque en realidad el que tenga todas estas marcas negras siento que ayuda bastante a la percepción del personaje por encima de los escenarios sí y bueno con respecto al juego en sí una cosa que es bien importante de lo que mostraron porque igual fue un video bastante bueno para el estándar de juegos de pelea acá te mostraron el juego completo en comparación en este caso hablaron de que va a ser un juego TAC que va a tener controles simplificados que era muy esperable pero el hecho de que sea un juego TAC igual es como bien curioso porque va un poco en contra de la expectativa que uno tiene en el Project L pensando que es un juego que estaba originalmente pensado para gente que juega League of Legends o sea como que gente que no creo que le sea tan fácil meterse en un juego de este tipo o sea de repente van a tener el mismo formato que en la parte ranked o más como de deportes que sean 2v2 anda a saber estaría bueno que cada uno controle un personaje a lo cross-tecken o sea algo así igual estaría interesante que tú por ejemplo pudiese manejar el assist cuando queráis pero que de repente podría igual cambiar porque yo creo que de repente para esos juegos el mejor formato que funcionaría sería como cuando la barra funciona como en el Tekken Tag Tournament que si perdí una pura barra pierdes los dos cachai que en el fondo ahí tú podrías decir que hubieseis una barra y en el fondo no es como que te maten y entra el otro personaje tag sino como que en el fondo tenéis que estar viendo como ya mejor salgo para salvar un poco la barra una wea así claro es como esa misma dinámica estaba en el cross-tecken también ah también tenía una pura barra a mí se me olvidó esa wea si no sé ahí también es que cada personaje tenía su barra pero si uno moría morían los dos yo diría que eso sería como una forma que funcionase ahora también igual por lo menos de lo que mostraron en el video bueno aparte de hablar del tema del framerate que igual está como más bajito igual que en el otro juego en este caso mostraron harta harta dinámica que se mandaron combos súper largos o unos mechs súper brígidos pero igual está bueno igual a mí por lo menos me gusta se está pensando también en el esquema de botones que están tratando de usar estoy comparándolo más ahora a un a un BB Tag o un Power Rangers más que lo que originalmente yo pensaba que iba a ser como una onda Granblue si no de hecho también se espera un juego más similar de Street Fighter lo cual igual es bueno que sea algo distinto y no bien de momento bien encaminado también hablaron de esto mismo que mencionamos para el otro juego que es rollback por server pero en este caso a diferencia de Warner Brothers yo sé que acá está la infraestructura desde ya entonces como que no me complica que digan eso porque claro uno va a conectarse a un server de Riot pero acá un server de Riot está cerquita entonces igual es lograble es distinto también porque claro LoL es un juego puta enorme es verdad y como está la infraestructura entonces el tener esta alternativa va a ayudar bastante significa que la competencia internacional va a ser abordable bueno igual depende de ahí de cómo funcione este sistema de ruteo que inventaron o que mostraron ahí dentro de la presentación que hablaba de que van a encontrar la manera de rutear los servidores que conecten de mejor manera las dos personas pero del dicho al hecho veremos si yo tengo fe que los canons van a cambiar definitivamente van a hacer un salto cualitativo porque lo que están intentando hacer con esto es el problema de arreglar el problema del rage quit porque el rage quit cuando es peer to peer seguramente tú no puedes saber de forma si no hay un intermediario por decirlo así quién hizo rage quit a quién mientras que con esto en el fondo ya podríais tener penalizaciones no esa sensación como que en el fondo hoy en día si alguien te hace rage quit lo único que así es que te cagáis de la risa pero en términos como para gente que gusta jugar ranked o cosas así no hay nada pero esto intentaría mejorar eso arreglar ese problema claro por ejemplo en el Street Fighter 5 hubo un tiempo donde se intentó aplicar un sistema de penalización donde básicamente no te dejaban conectarte a jugar pero el problema es que al ser P2P igual había muchos falsos positivos entonces esa cuestión al final se fue a la B porque empezaba a bañar gente que no tenía nada que ver si no se cayó como digo yo creo que los canon van a ser o sea ellos tienen mucha experiencia en tema de rollback o sea ellos inventaron el GGPO mi tema más que nada es con yo personalmente no tengo mucho interés por el tema de rayos así como compañía no miraban muy bien pero yo igual les deseo lo mejor a los canon porque son como esa gente que pucha siempre uno quiere estar mirando lo que hacen por el tema técnico claro imagínate que no se me ocurra a nadie que tenga mejores capacidades para llevar a cabo un proyecto como este aunque todos igual están contratando se nota que están en una fase bastante bastante temprana del juego cada vez que sacan más anuncios del proyecto siempre salen como si tú traes como los 4 retweets por decir así de los anuncios salen todos estos empleados de rayos diciendo estamos contratando únete a nuestro team cosas así yo creo que este juego va a salir por lo bajo 2023 si ya está confirmado que el año próximo nada y yo no me sorprendería si fuese como a finales del 2023 también yo me tiro entre final 2023 principio 2024 porque igual siento que falta harto si va a tener que haber beta entre medio claro ya pero por lo menos por lo menos existe algo de información eso yo creo que es lo importante obviamente imagino que durante los próximos meses o próximo año tendremos información de personaje individual así como que va a estar este personaje también y ya bueno no el próximo año cuando sea el Evo presencial ahí va a salir la Pokimane diciendo acá les traigo las noticias a Project Tele lo que me interesa también saber a mí es que si este juego efectivamente va a ser free to play o vamos a tener que pagar pero igual ha sido la tónica de rayos hasta ahora yo no sé si Valorante es free to play pero también también ha habido un par de juegos que son pagados entonces no pero son los menos o sea si Riot quiere como flexear su plata van a ser los free to play pero si no no están como tan ahí de meterse como irrumpir irrumpir por de serio así el espacio de los juegos peleados va a ser otro mal no más claro podrían usar el formato Killer Instinct al menos pero no sé si lo consideran lucrativo igual generalmente estos juegos generan sus lucas en base a como elementos visuales como cosas para ropa o skin y cosas así pero no sé si eso sea tan factible en un juego de pelea yo creo que sí pero toma toma como un distinto enfoque a la monetización una monetización así tipo Overwatch donde tú tenés los personajes gratis pero no tenés nada afuera del personaje pero hasta ahora ningún juego ha hecho eso o sea yo diría que lo único que algo se acercó fue el Street Fighter 5 al comprar los personajes con Fight Money y que todas las costumes pero ahí también puede grandear las costumes como que no es lo mismo tampoco claro bueno esa es la parte que me queda en duda imagino que ahí tendrán sus opciones me imagino que va a ser Free2Play el Project L pero no estoy seguro si es Free2Play igual ha ganado bien grande y lo otro que igual me creo que es bien importante pensar es que ponte tú Multiverse ya tiene cross progresión y es crossplay no veo el problema de que Project L haga lo mismo si tienen servidores claro puede que en el fondo yo como lo veo es que todos estos juegos que están saliendo yo no tengo así como un interés tan grande pero a mí me interesa ver cómo van a intentar empujar para adelante al resto de los desarrolladores que por tantos años han valido corneta claro es que en realidad son como el grupo de desarrolladores nichos y ahora vienen las empresas con plata a meter mano claro que una cosa que en el fondo ya o sea yo nunca creo que en el mundo de los juegos de pelea va a haber plata una cosa que sí como por la naturaleza de la competición no hay tanto atractivo aparte que nosotros por ejemplo no jugamos en PC por lo tanto todos los desarrolladores de como peripherals por decir así los que hacen no sé teclados mouse que muchas veces en todos estos eventos de deportes meten lucas acá no aplican con suerte tenemos los que hacen sticks y audífonos y no sé y ahí para contar pero aún así yo igual para mí es bueno que vengan no creo que en el fondo los juegos de peleas cambien y que se transforme en una cuestión como los MOBA pero al mismo tiempo es bueno que igual vengan gente afuera de los mismos a hacer las cosas distintas claro expandir horizontes siempre es bien importante yo por lo menos estaría bien contento en un futuro donde estos juegos les va bien y un juego como el Tekken 8 que sale sin rollback se da la mierda yo estaría bastante contento con ese outcome tema entre paréntesis ahí estaba viendo que salió una versión extra del Tekken 7 aparte de las que hablamos la otra vez que tiene como todo el contenido pero entera cara vale como 130 dólares o algo así el literal no tiene ni un descuento que mal si no muerte muerte a Tekken en su estado actual o sea tiene bueno después cuando hablemos el Street Fighter 5 puedo tocar en eso pero tengo en realidad igual hay que decir del Tekken 7 pero entonces pasemos a otro temita para ir avanzando con esto hablemos de PlusR hablemos de PlusR ahora básicamente ya se lanzó lo que sería como la última actualización grande a las mejoras de rollback que le implementaron al PlusR un proyecto que lleva un buen rato de desarrollo casi un año ya y más de un año más de un año ya así o técnicamente lo que fue lleva como un año es como ya cuando la lanzó ya el proyecto en tal duró más tiempo tipo ahí por lo menos han ido avanzando bastante con eso y ya estamos en un punto donde el PlusR ahora por temas específicamente de opciones es el que tiene mejores es como no hay otro juego que esté a ese nivel si como oficialmente hablando yo creo que no imagínate que ahora agregaron una montonera opciones súper buenas porque en realidad el equipo que se metió a hacer esto igual como que pensó harto en la gente que lo juega o la gente que organiza cosas de PlusR y eso se notó harto en las opciones que agregaron hay una opción dinámica de expectear partida en un lobby gigante así como que vaya saltándose de una pelea a otra este tema de la sala grande ahora hay un montón de sistemas que están ayudando a la gente que está jugando activamente a que lo disfrute más porque sea mucho más rápido todo nada más que puro respeto infinito a los locos de Team French Cardiores es interesante realmente la historia de cómo llegó esto a ser lo habíamos conversado antes el tema como Mike C estuvo involucrado los contactó con ARX y después Mike C salió funado y estos buenos quedaron ahí fue como un tremendo historia de esta cuestión así como la media teleserie pero así como ya todo más o menos concluido nada más que decir que muchas gracias salvaron uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos y el tratamiento que se merecía la verdad es que yo creo que nadie puede estar como en contra de todo lo que se hizo en este caso con Plus R y espero que eso pueda mantenerse en el tiempo me imagino que ya con esto estarían terminando como el el trabajo o el proyecto que tienen con ARX System así que habrá que ver cuál será el futuro del equipo que van a querer hacer yo creo que ARX System se pasarían de hueones de no dar otro proyecto interno personalmente yo lo he dicho harto más de alguna vez que si estos locos trabajasen en CF yo ya literalmente me retiraría o sea sería la única que jugaría de acá al infinito pero también depende de lo que quieran hacer ellos porque yo que sepa esta gente no es fan de otros juegos de ARX System son fans de Guilty y específicamente Plus R ojalá que les den chances para hacer algo más pues sería bueno ahí van a meter su proyecto para darle rol para que el Battle Fantasia o alguna cosa así mira dentro de todo yo creo que el juego que sea va a estar en excelentes manos o sea de repente hasta si estos mismos hueones fundan como su empresa separada putalarían honestamente claro así como su contratación externa para meter Rodalba acá al juego así a lo Cold Mystics pero en este caso yo diría que yo creo que Cold Mystics de repente se queda corto en ciertas cosas como tienen gente que sabe pero se quedan no sé si cortos por presupuesto o cortos por no saber y estos hueones se notan que saben más que la chucha claro metieron todas las funcionalidades posibles de cualquier otro lado que hayan visto en el juego y eso es bastante bueno no va a haber que depara el futuro para estos locos yo creo que si se quedan dentro de la FGC más de algún desarrollador se acercaría a ellos quizá decirle oye no sé para relanzar un juego como digo yo personalmente sería más feliz si se quedaran haciendo pega para CF pero si no bueno ahora hay que ver qué pasa igual están todos esos rumores de que están saliendo esas ramas extra de desarrollo en el CF pero nada está definido aún ojalá que en el mundo ideal estarían viendo ellos el rollback de CF pero está difícil entonces pasemos al siguiente tema que en este caso es la beta del COF la beta del COF 15 que estuvo este fin de semana la verdad es que esta imagino que tú no la fuiste de probar porque era pura plena solamente hero stream de hecho ah listo también ahí fue como la mayor parte de mi tiempo probando la beta jugué un poco más al fin de semana pero bien poquito igual tengo ciertas impresiones del juego porque la verdad no sé qué tan beneficiosa será mi opinión del COF 15 porque yo no soy COF player pero siento que es un juego bien llamativo me gustó por temas de jugabilidad me gustó harto yo leí muchos comentarios de gente que estaba un poquito con rechazo por el tema del autocombo pero la mecánica del autocombo yo la encuentro en los super normales como que ya existe y nada más tampoco es que le dé tanto color no es como que el juego se desimplificó hay mucha gente que ya como que no sé si no juegan juegos de pelea o qué pero es una cosa tan endémica que están tantos juegos que o la aprendí a ocupar como dentro de las otras herramientas del juego o la intenté ignorar pero de repente eso está más difícil me imagino que más bien un tema de gente como que no juega tantos tantas cosas donde como que juega un juego bien particular y como que otro juego le meten autocombo y es como raro para ellos y bueno respecto a los detalles más del juego en específico la mecánica nueva estuvo bien me interesó bastante la del Chatter Strike igual está buena y se ve bastante práctica en el sentido de que puedes darle uso en todos lados y estuve viendo harto de combos que están implementando con eso mismo de meterse por ejemplo meter dentro del combo del Chatter Strike para dejarlo en crumple y después seguir con otras cosas y extender obviamente se escala un montón pero igual está la alternativa y también se puede usar en otras situaciones y con respecto a cómo se manejan las barras la verdad el tema este del Max está bien bueno no le pude sacar tanto provecho porque no jugué tanto pero vi algunas combos ahí que estuvieron sacando con esas mecánicas y hay harto potencial yo personalmente por lo que vi nomás es como se ve como el COD-14 en esteroides por decirlo así claro normalo lo único que sí encuentro es que el Chatter Strike en general se ve como un poco muy fuerte quizá una mecánica como que es muy multioso eso pero yo no sé si es una cosa como por diseño o quizá algo como que no han previsto pero bueno igual el juego no ha salido o sea lo que lo que alguna vez vimos en el Guilty en la beta también cambió completamente antes de que saliese el juego así que en el COD-15 puede ser lo mismo claro y por lo menos en el estado actual el Chatter Strike si es que hace el hit te devuelve en barra entonces igual como que tiene demasiada utilidad y es como muy bueno tú en general de lo que jugaste como los monos que te pareció el Neutral y todo eso porque tú no jugás hay mucho COF la verdad no pues y bueno en respecto al Neutral lo encontré bien bien COF así porque tampoco es que tengo como la idea de cómo se juega COF en general pero así como está ahora mismo el juego no era un ritmo un poquito más lento de lo que esperaba esperaba que el COF fuera un poquito más rápido pero sabéis que yo creo que estoy estoy pensando así porque la versión del juego en play al menos se sentía pesada yo creo que es porque tiene input delay pero no no te puedo afirmar nada todavía no sé si han hecho esas pruebas al menos la gente que testea delay en Twitter claro no yo por lo que también veía sería un pelín más lento que el 14 pero en general también COF fue un juego súper rápido como que igual no me sorprendería que lo hicieran un poco más inigable para la gente que juega por primera vez claro claro y por temas visuales el juego igual en comparación al 14 igual se nota que le te da la diferencia pero están quedando cortos en algunos lados sobre todo los efectos los efectos se ven horribles y no creo que también cambien mucho la verdad porque como son tantos personajes es como que algo tenía que ser no pudiste tener 39 personajes en un roster que va a salir y que todos sean bonitos no creo claro aunque en realidad modelos no tengo tanto drama es más como las llamas o las explosiones esa cuestión todo ese tema hay como que lo encuentro como que se pegaron la bajada pero tampoco es que sea inusable simplemente es como que se nota mucho es medio chocante y por temas del rollback escuché también que habían harto de syncs en general si de hecho hubieron harto harto tema con de sync obviamente el primer proyecto un GPO directo de esto de esta gente así que imagino que están probando y sacando conclusiones una cosa que igual veo complicada eso mismo es que claro se habló mucho de las diferencias de hardware que estaban entre las versiones de play que estaban disponibles para la beta y que eso estaba probablemente causando de syncs y igual por ejemplo en la versión de ps4 base se está notando igual que está quedando corta imagínate que el cop 15 igual tiene como sus temas visuales que son un poquito más inferiores y igual habían bajones de fps en hartos lados así que está complicado es como bien bizarro no bizarro yo igual digo como pucha que el tema que salga en ps4 que también no tanta gente tiene ps5 o sea no sacarlo en ps4 sería un poco suicidio por el tema de las ventas de consolas pero es claramente quizá un juego como de repente lo que pasó algunos años atrás con mortal que el mortal x iba a salir supuestamente para la ps3 y la ex o si nunca llegó y después otros juegos que siempre como en ese cambio generacional hay unos juegos que salen como bien así penca para las consolas viejas sí claramente y lamentablemente es un riesgo que se tiene que tomar por las play 5 igual están en escasez y todavía no está la transición completa y bueno este es un juego que sufre un poco por el sentido pero tengo fe de que cuando salga en pc esa experiencia va a ser mucho mejor sí ojalá que por lo menos la versión de pc no haya atado día uno o sea siempre dan pero no que no sean tantos claro no es el tema de los ports aunque en realidad igual estoy preocupado por eso porque el cough 14 en pc es re malo en temas de porto en general los cough los juegos de cnk modernos tienen también sus cuestiones yo por ahí leí que tenía la misma basura que el cough 14 de usar mucho el touchpad para resetear la sala de training y una cuestión que los juegos modernos de cnk es una mierda porque aunque por ejemplo tú conectí un ds4 un dual shock no te agarra ¿cachai? así que en el fondo te quitáis un montón de opciones porque insisten en usar hueás como gimmicky en los controles y me empelotan a mí por lo menos me empelotan muchísimo claro o sea como esperar que tú tengas un control especial en vez de unos genéricos no y ni siquiera o sea como digo yo teniendo que no sé no lo he encontrado hace meses pero yo tenía un ds4 y no funcionaba como funcionaba en consola ¿cachai? si ahí los ports son bastante bueno no sé igual era otra época no era hecho por snk mismo habrá que ver qué pasa porque esto es desarrollado por ellos ahora igual con respecto a la parte del online del cough que era como la parte principal de la beta en este caso encuentro que igual funcionó decente obviamente está el tema este de los desyncs pero por lo menos a nivel del rollback como tal no estuvo tan mal el problema yo veo dos puntos que ese tema de los desyncs y el otro tema es que la visión que uno tiene de la conexión del rival es bien mala porque te está tirando mal las barras y bueno en realidad el tema general siempre ¿por qué tener barras en este caso en vez de ping? igual como que ese tema es complicado porque no te está dando como una claridad tan buena de cuánto ping tiene la otra persona hoy día mismo de hecho no sé si cachaste que sacaron como un un update a la página del melty y en el mismo melty así pusieron un punto específicamente que decía ¿podemos ver el ping? no, no vamos a poner el ping y es como que rabia es que en realidad no sé cuál será el rechazo tanto a hacer eso considerando que por ejemplo en el caso del cough 15 están ya mostrándote los rollback frames entonces ¿para qué no mostrarte el ping también? sí, es una cuestión así tan obtusa pero bueno estamos hablando de gente de compañías que por años ignoraron el online y se los cagó mucho a muchos juegos el año 2019 cuando partió la pandemia o sea por lo menos en mi caso cuando yo estudié jugando online ahí hice un par de pruebas con el router para ir viendo el ping que tenía con la otra persona eso igual es un tanto inexacto porque básicamente estáis haciéndole ping al lugar o a la conexión que está llegando pero igual se podía hacer como una idea de qué tan lejos estaba la persona con la que estaba jugando y cómo iba por lo menos no fue tan malo el tema hubo algunos casos bien pesaditos con el rollback pero en general yo creo que fue una buena primera impresión mire yo creo que igual si consideramos el online del Sancho versus esto igual es año en lula ah sí es harto y por lo menos siento que va bien encaminado y eso es lo importante pues si para eso está una beta las betas para que puedan probar cosas lo que sí me irritó un poco el tema de los lobbies que no copiaron las cosas buenas al 14 como que parece que la gente de SNK como que no entiende que no hay que reinventar todo siempre el tema de los lobbies parece por ejemplo que el COF 14 que tenía en lobbies bastante bastante robustos que podía hacer partidas concurrentes distintos modos esa hueá no está por lo que yo caché es lobby tradicional ahora como que tiene una cola y era sí no es pésima ola eso en mi opinión por lo menos en temas de funcionalidad igual ahí tenía sus temas eso pero bueno yo creo que una parte que me interesa ver del futuro del COF porque vi que está la opción de crear las partidas con el modo draft es si efectivamente van a ponerse la postura esta de usar el modo draft como estándar yo a mí me gustaría yo sé que hay gente que tiene como bastante rechazo a eso pero a mí me gustaría como mencionar antes como por tener una cosa más más diferenciadora de repente o más como ciertas identidades que no se encuentran en otros juegos y en este caso del COF 15 versus otros COF también no olvidemos que hay mucho más COF jugables que antes claro y bueno ahí por lo menos esa es como la impresión general que tengo del COF 15 en el había un hashtag también para ir dando feedback de la beta ahí tiré un bug que me salió en el stream que se me congeló el juego así de la nada en training detalles chicos en realidad pues no están graves y bueno ahí supongo que la gente ocupó ese hashtag para el bien en vez de postear combos videos ¿no? la última vez que vi la hashtag eran puros combos de 5 barras activando max mode antes de partir el combo y que matan al otro sí la ocuparon bacán me da un poquito de penita porque va a venir SNK ya revisemos el feedback para ver cómo arreglamos la beta puros combos si eso es típico si ya como que estas betas como que son bacanes cuando como que como para el usuario como para nosotros testear weah pero para las compañías yo creo que no ganan nada porque el usuario promedio no sabe weah no sabe ni cómo contar hasta 5 no sé weah pero bueno ahí por lo menos está esto ocurrió lo importante es que pueden sacar feedback al respecto a lo mejor si es que tienen tiempo puede salir una beta más y ojalá que el juego progrese de buena manera y tengamos un buen producto el día 1 porque eso es lo importante al final del día si y también cabe mencionar que creo que es la primera de la historia de SNK que ellos hacen una beta online siempre han sacado demo otras weahs pero nunca beta claro como su demo offline así si me acuerdo si bueno en general lo mejor de la suerte ojalá que sea un juego bueno como decís tú en día 1 y no que tengamos que esperar meses antes de que la weah sea buena o que pase como el melty donde tienen ese problema al inicio de las partidas y nadie lo reporta y aparece cuando ya lanzó el juego así si y no encima del tema del melty que ahora yo encuentro que ahora está mejor ese tema del online pero mucha gente sigue opinando como que el juego nunca mejora esa weah claro ese es el problema la primera impresión si la primera impresión y es muy importante así que va bien encaminado KOF en ese sentido para no cometer ese mismo error y tú por lo menos así como fuera de toda la parte técnica que opinaste como de los monos disponibles porque no eran tantos y la verdad que como la ventaja del KOF es que tenéis muchos monos de los cuales sacar ideas de quién jugar y hacer cosas escucha extrañar Ryo que yo me gusta harto jugar con Ryo en los KOF pero ahí me gustaron algunos de los personajes que probé en este caso yo igual estaba bueno era bien básico como siempre así que igual está como ahí como personaje por defecto en caso de cualquier cosa pero en general así como que los personajes específicos que eligieron no me llaman mucho la atención así que tengo que esperar a que salga otra beta o el juego completo para ir a buscar mi team o el team que me guste más si yo creo que también como van a haber tantos personajes cuando salga va a tomar harto tiempo eso pues mucha gente como antes de saltar online porque están los clásicos que en el fondo no sé por la gente que sabe jugar bien Yori y así que saltan online y chao porque las herramientas no cambian tanto en juego a juego pero la gente yo creo que igual se van a agregar su buen tiempo pueden encachar como 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 se llama como como hacer un team porque tenéis que jugar los tres bastante a un nivel decente para tener una chance de ganar ese KOF claro por lo menos en ese sentido le tengo fe al juego de que va a haber variedad de todo pero queda en veremos el futuro vamos a ver cómo se da ya entonces pasemos a la siguiente información que en este caso es de Street Fighter pues hablemos de un poquito de lo que ocurrió ayer ayer fue la fall update del Street Fighter 5 la última donde mostraron al último personaje del juego en este caso Luke es como un personaje nuevo a la historia de Street Fighter no sé si pudiste ver esto Jota igual fue cortito sí lo vi sí lo vi o sea no podió jugar Street Fighter se caleta pero de hecho sí lo vi o sea en general no bueno esto ya lo hemos repetido múltiples veces pero en general las presentaciones de Street Fighter son súper buenas así que voy a partir hablando de que en realidad no tengo ninguna queja con esta presentación igual que la anterior fue bastante buena y espero que el futuro se mantenga así lo bueno que fue esta presentación que fue súper evidente que Street Fighter 6 va a salir relativamente o noticias del Street Fighter 6 van a salir relativamente pronto que no tenés que estar esperando tanto tiempo tampoco claro es que imagino que todo este ciclo de la Season 5 de Street Fighter 5 es como fue como algo que están haciendo en paralelo con Street Fighter 6 por lo menos esa es la impresión que yo tengo entonces estuvieron experimentando harto con muchas cosas en este juego en la Season 5 hartos temas de mecánica los personajes y las formas que se presentan la misma forma que están comunicándose con la gente muchas cosas que probablemente están usando con esta Season para experimentar y después traer la Street Fighter 6 yo lo que di la presentación fue una buena forma también de cerrar el episodio de Street Fighter 5 y como volviendo al tema que estaba mencionando antes para mí yo sigo sintiendo lo impresionante que es como ver la percepción general de Street Fighter 5 en sus finales versus Tekken 7 en sus finales una nueva totalmente para mí es muy sorprendente mira yo creo que antes de que hablemos como tal del personaje mismo yo creo que todo este tema de la presentación y cómo se está manejando encuentro bastante bueno el cómo se ha llevado todo este proceso de de las de eventos que está haciendo Capcom para mostrar Street Fighter 5 y se nota que ha habido como un concepto de de tener más humildad por ponerlo de una forma con el título y como viendo la la forma en que se presenta la gente como que ya ya vieron que la cagaron así que tienen que se pusieron las pilas como para hacer algo un poco diferente y le está funcionando y la gente responde de buena manera por lo mismo sí porque al final ya uno uno se resignó que el net con nunca mejorar eso es lo que vamos a tener y hasta el final de sus días y por muchos años más va a seguir siendo así pero por lo menos por la parte mecánica o cuando se juega en torneo es un juego choro para verlo y también es un juego para mí entretenido para labiarlo a mí no me gusta tanto jugar en línea más que saltar en el training mode y labiar combo y así también está el tema de como los paquetes como mencionabas antes tú que ahora Tekken saca una versión de 80 lucas que nadie pidió versus Street Fighter 5 que saca sus versiones completas y dice este es el final de Street Fighter 5 y se pueden poner al día por no sé por 40 dólares qué sé yo es súper distinta la filosofía como que siento que Mandai Namco jura que todavía está en el año 2016 y que son como y que nadie puede por decir así como enfrentarlos como que ellos son los dueños de la GZ y no pueden estar más cagados a la cabeza ese es el tema porque en realidad se siente ahora como que el mercado de juegos de pelea está en un punto muy diferente a lo que fue a unos años atrás ahora estamos saturados así a morir entonces la competencia es feroz tiene que ver mucho mucho de la misma gente que está desarrollando los juegos de darte a ti como consumidor el mejor producto posible más que simplemente cruzarte de brazos y era en el caso de Street Fighter 5 el look se ve como un mono entretenido de repente no sé cómo tan fanático de la forma estética pero la forma como juega tiene cosas choras mucha gente estaba como intentando así como pensar qué herramientas de este loco son las que irían a Street Fighter 6 y algunos dijeron que el tema no sé si era V-Skill o el de Trigger que te acordáis que tenía esa cuestión que era como anti-agarre alguna gente decía como que quizás eso podría ser parte de Street Fighter 6 dijeron como el Salazar si le gusta jugar grappler hagamos cagar a los grapplers imagino que porque supone que el punto como especial de Luke es que es como el personaje va a ser un personaje importante para Street Fighter 6 yo asumo que lo que quieren hacer con eso de personaje importante es que va a ser el protagonista de Street Fighter 6 pero en realidad eso no significa absolutamente nada así que es como un punto relevante porque todos los personajes que son como protagonistas de sus juegos al final son como técnicamente protagonistas por puro nombre y da lo mismo al final igual sigue siendo Ryu pero yo decía como también el tema de su gameplay porque el Luke se nota que es como un choto pero un choto que tiene de todo mucho no es como que en el fondo tiene por ejemplo una fireball piola o sus extensiones piolas el buen es como que puede hacer de todo así aparte está como pensado de manera en que tiene buenos botones en el sentido de que son normales que avanzan por su cuenta y tiene esas mecánicas especiales que hablaste tú también del tema del counter o agarras yo creo que efectivamente para mí esa sería como la mecánica que abrigarían después Street Fighter 6 pero que tan útil eso a larga no estoy seguro a lo mejor tendrían buscando una solución a los chimis con eso no sé cuál sería el objetivo ahí porque generalmente cuando en Street Fighter meten una mecánica nueva tratan de darle solución a otro problema pero eso es lo que siempre pasa históricamente con Street Fighter es que cuando buscan darle una solución a un problema tienen otro problema entonces como que y ahí se va balanceando todos los juegos más que crear problemas en el fondo por diseño en este juego como que se va a enfocar en estos aspectos tú que jugabas en Street Fighter que yo de Street Fighter 4 mucha gente siempre se quejaba de los links y de los prinks y eso fue como lo que intentaron solucionar Street Fighter 5 ¿verdad? eran otras como más jodidas en general la gente estaba reclamando por varios aspectos en el sentido de si hablamos de ejecución como tal están los links de un frame que obviamente es un tema que causó bastante ruido y se sacaron estaba los options select que era una gigantesca cantidad de options select que tenía el juego y se fueron bajando a muy poco y después a nada y finalmente estaba este tema de cómo funcionaron los botones en el sentido de que eliminaron ahí por ejemplo este tema de que un normal funcione distinto de cerca o lejos porque eso de repente causaba confusión tipo los proximity normal que en realidad no existían claro y finalmente agregaron ahí algunas cositas aparte que supone que ayudarían a la interacción entre botones que es como el sistema de prioridades que tiene el Thrustrick lo metieron ahí al Street Fighter 5 y bueno en realidad fuera de eso y como pensando ahora qué son los puntos que la gente estaría como pensando que no quiere ver de nuevo en Street Fighter 6 yo por lo menos pienso en el en el Crush Counter y pienso en los en los Chimis pienso como que esos dos son los puntos que probablemente la gente estaría reclamando que no quieren ver tanto yo de repente diría que quizás esa cuestión de activar y poder esas extensiones como tan groseras que tiene Street Fighter que ya son como parte del juego pero puta como que te manda y un medio de string activar y que ya esté ahí piola o puede incluso hacer un frame trap y así mierda los hueones ah si hablamos de mecánica universales porque por ejemplo en el 4 también la gente no le gusta mucho el focus así que ya no existe pero en realidad de un salto generacional de Street Fighter a otro la mecánica universal desaparece entonces como efectivamente la gente no le gusta el trigger pero yo no espero que eso exista en Street Fighter 6 en primer lugar porque cada juego tiene una mecánica universal diferente si no yo digo más que nada como el hecho de poder cancelar en block me entendí claro como por ejemplo no sé porque yo que juego G es un juego que todo el mundo odia por la capacidad de robarte hueón que tiene que es un mono que podría ser como el típico puño que hay encima de la cabeza del hueón activar y de repente le tiré el command grab claro o sea no sé si es tan malo el que puedas cancelar lo malo es que quede safe que te quede en un 50-50 exactamente yo creo que esas son como las cosas que puede que terminen cambiando y honestamente también en general el tema del v-system como que yo no lo encontraba como tan malo pero eso de tener v-skills distintas v-triggers distintos como que empezó la típica como que se volvió un poco muy complejo al final de esos días y sabéis que al final del día claro en el papel todo el sistema del v-skill es bueno porque le da a cada personaje una herramienta única pero en la práctica si es que hablamos sobre todo cuando integraron el v-skill 2 a todos los personajes se pusieron un poquito cortos de imaginación entonces empezaron a repetir muchos v-skills no en general Street Fighter 6 va a ser un juego interesante vamos a ver como que es lo que van a tomar bueno de Street Fighter 5 y que porque es inevitable que van a haber decisiones que mucha gente va a decir ay pero esta güey era mejor en el 5 vamos a ver qué pasa claro o sea tengo más fe ahora mira no he tenido no he tenido tanta fe en Street Fighter jamás así que de más que en este momento hay muchas chances de que salga un buen producto y se habló bastante de hecho al final de la presentación hizo como un énfasis en que en que este mismo tema de la de los shows que están haciendo le gustó bastante y el feedback que han recibido es bien positivo así que eso imagino que va a ser el estándar de Street Fighter 6 ese es como el primer punto positivo que vamos a traernos de ahí que probablemente todas estas presentaciones van a mantenerse sería bueno sería bueno porque hacen un poco de un diálogo que prácticamente no existió en las primeras cuatro seasons de Street Fighter 5 claro bastante poco ruido así muy poco movimiento en ese lado y por otro lado está este tema de que está la Capcom Cap en febrero y ahí después de eso va a ocurrir en realidad el último la última pata de contenido de Street Fighter 5 que es el último balanceo después de la Capcom Cap entonces existe la chance de que probablemente veamos algo ahí sí ahí quizá vaya a empezar como el ciclo del hype de Street Fighter 6 me va a encantar como Capcom va a tirar un logo y después vamos a esperar un año y medio a que tiren algo más sí yo creo que ese es como el modo operandi de todas las compañías ahora pero bueno ahí por lo menos yo bien contento en general con el ciclo final de Street Fighter 5 y esperemos que Street Fighter 6 salga lo mejor posible sí yo diría que todas las compañías como que Capcom están en una buena posición para mejorar como que aprendieron como que tomaron así de corazón como las críticas que alguna vez tuvieron y lo tomaron para bien yo diría que el opuesto podría decir de Bandai Namco que tomaron pero para mal como que yo encuentro que están es que no es por tirar mierda por tirar pero yo encuentro que la comparación da lugar porque en algún momento cuando salió Tekken 7 me acuerdo que mucha gente pero mucha gente votó Street Fighter y por primera vez probaron un juego de 3D y por eso Tekken en un momento fue por algunos años podría decirse el juego más popular de la FGC pero ahora la gente o incluso los mismos jugadores están súper como más que desgastados están como por decir así como que perdieron ya la esperanza de como que el juego vaya a tener como ir para mejor como que las seasons mientras progresaron como que como que por decirlo así no es como que en el fondo fueron puras cosas malas me entendí pero al mismo tiempo no es como que también fue fue algo que cambió es el juego en mi opinión como para mucho mejor personalmente claro encuentro que por lo que veo no sé si es porque me rodeo por gente que también no le gusta o está como desatisfecho con el Tekken pero la actitud también de los productores deja muchísimo que desear o sea es que no hay nada de profesionalidad comparado con lo que se ve con Capcom y eso que creo ¿cómo se llama? el de Mostacho el Nakayama se llama? el Nakayama sí bueno ese weón yo lo sigo y se nota que es como un compadre bastante más sentado como que tiene la cabeza sobre los hombros que Harada el weón cuando comenta de repente como no sé siempre se ve chisposteando de repente para las siluetas del KOF pero eso sería como lo único mientras que puta porque ahora Harada ya la verdad que no va a estar a cargo de Tekken va a estar a cargo de cosas más arriba pero también Murray nos inspira mucha confianza la verdad claro o sea igual es cosa de ir viendo y en realidad este tema de las mismas presentaciones ha dado a luz que una impresión diferente de Nakayama en este caso o del Matsumoto así que en realidad bien bueno que eso también esté porque te da más confianza también del producto te ves a las personas como a cargo que con hablante de esta manera sí de repente así como franquicias grandes para la próxima generación porque Git ya partió técnicamente y Koff va a seguirlo por decirlo así de repente igual me gustaría ver qué va a pasar con Sega porque dentro de los juegos de 3D la verdad que como que Team Ninja en mi opinión como que tiró la esponja por decirlo así por un tiempo y Soul Calibur no creo que señales de día pronto si es que las da vamos a ver en realidad si es que Sega se entusiasma y hace un Virtua Fighter 6 pero bien hecho y para contar pues qué otras franquicias como que no he escuchado que tendrían quizá la chance de aparecerse en la próxima generación así pero una franquicia que esté activa ahora o una franquicia perdida en el tiempo no como que en el fondo tú esperas noticias me entendís porque Guilty Cove ya están por decirlo así ya tienen sus productos que van a durar unos años a ver generalmente cuando uno habla de franquicias grandes está más en el ámbito 2D está como Mortal Street Fighter King of Fighter por el lado 3D te diría Soul Calibur pero como sabemos ya en el estado actual no hay nadie que pueda llevar ese carro así que está complicado Tekken está sería como Tekken en verdad lo único juego que veo como que está cercano es Tekken pero lamentablemente como su futuro es muy gris 2D creo lo único que se me olvidó sería claro Netherreal que no sabemos si va a salir con Injustice o con Mortal pero algo va a salir claro va a ser interesante ver cómo va a ser como por decir así la generación PS5 de los juegos de pelea o sea de que va a existir va a existir pero tenemos ahora un futuro bien extraño así que espero que lo mejor claro y en general para lo que queda ahora fin de año de noticias cómo se ve no sé si van a haber tantas cosas en diciembre o sí no creo ya terminaron los anuncios de Stripe este año el proyecto L tiene para el otro año Street Fighter el personaje de Melty esa es como la única cosa que se me ocurre ah y Granblue ah la vira verdad ahí va a salir la vira de hecho en el Granblue Fest va a haber un slot de 40 minutos para hablar de Granblue Versus y Granblue Red Link así que van a tirar 39 minutos de Terralink y van a mostrar ahí 3 de vira nada más yo en realidad quizá me gustaría jugarlo en el DM no sé si el juego sigue muy caro igual está carito el siguiente sería choro va a jugar Granblue Offline pero bueno ahí con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo creo que ya todos están tirando para el otro año así que esperemos lo mejor claro ya entonces para ya ir concretando los temas que me quedan hay una pura cosa que tengo que comentar ahora que es resultados de actividades en este caso el único torneo que ocurrió en estas dos semanas es el torneo de Carnop así que lo voy a comentar rapidito fue un torneo bien a mí me gusta el Carnop es entretenido es chistoso también y tuvimos la oportunidad de hacer un mini torneo de Carnop la participación fue normalita nomás tampoco es que haya tanta gente pero se pasó bastante bien a mí por lo menos me gustó el Carnop en general es un juego bien llamativo hubo un montón de raíz así que hubo harta diversión y la verdad así como en tema de la experiencia que yo tuve comentando porque me tocó comentar ya que fue el mismo fin desde el climax entonces había harta gente que no estaba muy disponible ahí ahí se pudo dar de mejor manera el torneo pero ya por respecto al top 3 como tal en este caso fue tercer puesto el Jace en este caso que jugó con con Rey bueno en realidad el 80% jugó Rey así que detalles y el segundo puesto fue Clodihit Atma el pana Atma y jugando con Rey también y finalmente ganador del torneo el mismísimo Watton Carnop el Fractalito jugando Carnop le puso así que felicitaciones para él en realidad con eso sería como el torneo que tuvimos en realidad no hay tanto que comentar en este caso fue un torneo que avanzó bastante rápido lo hicimos full de 3 porque el juego fue más bajo pero se pasó bien y aparte Carnop un juego de avance súper rápido entonces iba al lugar los juegos viejos de repente tienden a ser así bien rápido sí y en el caso de Carnop igual te pueden matar de la nada así que así que está bien ya entonces con eso dejado de lado estamos cerrados este like ahí no sé si tienes como algún dedito más que comentar antes de que cerremos no la verdad que no al final yo creo que como que no estaba jugando tanto estaba jugando más Melty no estaba como tan tan poniendo tensión así que bueno vamos a ver cómo salen las cosas entre el fin de año pero igual el próximo año seguramente vamos a tener hartas noticias partiendo con hartos juegos me imagino el cofre en febrero van a tener hartas cosas claro claro igual yo quedo expectante a ver qué va a ser el futuro porque como hablamos el mercado está bien saturado así que eso para bien o para mal va a implicar que vamos a tener muchas opciones ahí después va a salir como cómo se va a hacer el la cascarudo pero versión multiversus buena pregunta vamos a ver es que primero tenemos que ver cómo van a funcionar los servidores y ahí recién hablemos de cosas porque imagínate que sale la beta y ya hay servidores en Sao Paulo se muere se muere ya pero en fin ahí estaríamos entonces con con este likecast tenemos otro episodio más ya en diciembre así que los esperamos hasta entonces nos vemos en la próxima chau 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 chau